¿Por qué viniste yo acá? Veníamos a saludar al plantera, a ver si se podía darle un poco de ánimo y todas esas cosas. Así que bueno, acá presente, después a ver el partido. A apoyar a los jugadores, a darle ánimo para el partido. Y a alentar a mi equipo, a San Martín, que desde los 15 años estoy por atrás de ellos. Y me estoy arriesgando a llegar tarde al trabajo y vengo a dar un apoyo a los jugadores, y es especial a Májese porque es de Alderete y hoy va a poner todos los huevos que tiene. ¿Quién hace los goles? Los Santos. ¿Quién hace los goles hoy? Los Santos. Es algo que estábamos esperando ya hace muchos años, ya hace mucho tiempo que estábamos esperando. Y más es, más es que desde chiquito que me acompañaba a la cancha. ¿Qué esperabas para el partido de hoy? Que ganemos. ¿Cuánto? Lo que sea, que ganemos. Y hoy gana San Martín 2 a 1, va a estar complicado, pero gana 2 a 1. Bueno, usted era un resultado, y con 2 a 0 ganamos, tranquilo. 2 a 0. 2 a 0, bien, goles. El Taka y García. Y seguro que un empate para arriba vamos acá a nosotros. Tengo muy, mucha expectativa en mi equipo, en San Martín. ¿Qué sentís vos que se juega por primera vez en primera? Algo único. Los goles va a ser de Acevedo y de Bieler. De Tengo fe a Bieler que hace los goles hoy. Hoy hace el gol Bieler. El gol del triunfo lo va a hacer. Seguro Luciano Ponce va a hacer un gol hoy. Y Bieler tiene que hacer uno porque viene apagado. Viene apagado. Mira si se enciende hoy. Hoy si se enciende, sabe que Moreira uno, le tengo mucha fe de cabeza también a Moreira. El objetivo nuestro es salir de la zona de descenso. Si tenemos un triunfo, se daría esa situación que para nosotros es muy importante. Se dice que por cada gol que Atlético le marque a San Martín, hay un premio especial. ¿Qué opinión le merece? Se ve que tienen la autoestima alta, me parece bien de parte de ellos. No es la situación nuestra, pero te aseguro que vamos a pelear el partido. ¿Cuál será el premio si ganan para los jugadores? Yo creo que a los jugadores nuestros no les hace falta un premio especial por esto. No creo generarle ninguna motivación de una cosa de esas. Como te decía, se ve que tienen la autoestima alta. Espero que les sea bueno. Después de lo que pasó en el Clásico con el tema de la violencia, ¿qué opinión le merece? ¿Cuál es el mensaje que usted tiene para dar? Sin duda que ha perdido el fútbol y ha perdido el país. El mensaje es que de lo malo hay que captar la situación y aprender. Y creo que eso debe servir para que no vuelva a pasar en ningún estadio, porque no le hace bien a nadie, ni al deporte, ni a la gente, ni a todo lo que vivimos acá dentro. Gracias.